¿Qué puede cambiar tras el discurso de Casado en el Congreso? Voy a comenzar por lo que habitualmente va al final, por la fe de ratas o rectificaciones. Yo confieso que Casado me había parecido siempre un político de no demasiada entidad, de no demasiada sustancia, pero el jueves pasado tuve la impresión de que me estaba equivocando. No lo digo porque su voto fuera no a la moción de censura, porque creo que no podía votar otra cosa, y menos después de la intervención enajenada de Abascal, sino porque el discurso de Pablo Casado me mostró una estatura, unas hechuras de gobernante de talla que antes no había visto. La demoscopia nos dirá en los próximos días, en los sondeos, cuál es el efecto que ha producido ese discurso en el latifundio que va desde la extrema extrema derecha hasta Ciudadanos. Antes, más importante, saber qué efecto puede tener las relaciones del PP con Vox, en las comunidades en las que tienen una relación muy activa, y la relación del PP con el gobierno central. Mi impresión es que no va a haber muchos cambios, y que se va a producir un doble movimiento de reflujo y de sobreactuación. El reflujo es el habitual paso atrás que acostumbra a producirse después de un golpe muy audaz, diremos que es casi instintivo, lo que el refranero suele decir arrancada de caballo frenada de burro. Y la sobreactuación también una especie de derivada también de la voluntad de tranquilizar a los que pueden creer que ha cambiado o que ha traicionado. Pero, exacerbando su crítica ahora al gobierno. Lo veremos en los próximos días, hay asuntos institucionales y de estado pendientes, en renovaciones, etcétera, que nos van a dar una gran pista. Pero antes, antes, ya inmediatamente, hoy, en la actitud que muestre ante la nueva situación derivada de la lucha contra la pandemia. Sería muy lamentable que fuera en este capítulo en el que Casado intentara exacerbar su voluntad opositora en la oposición o resistencia a ese estado de alarma que quiere dar cobertura a los toques de queda, otorgando a las comunidades autónomas maniobrabilidad en las distintas restricciones. Sería muy lamentable que fuera en este capítulo en el que fuera Casado a querer jugar fuerte a ser oposición. Francamente, si España es uno de los cinco países donde hay más de un millón de contaminados, siendo así que los otros cuatro son la Rusia, China, la India y Estados Unidos, que son gigantes en su sobrepoblación. Si España es uno de los cinco y la batalla contra esa pandemia no nos une verdaderamente, si Casado juega ahí una batalla de fuerte oposición, me demostraría que no tiene todavía la estatura, que le faltan unos cuantos árboles para ser un hombre de estado. Quisiera que no ocurriera eso, espero que no ocurra eso. En todo caso, quiero terminar diciendo que a mí me parece que la lucha contra la pandemia necesita básicamente de algo que nadie puede imponer, el civismo. Gracias. 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 Gracias.